Música Entusiasmados los padres de familia acudieron al mercado central a realizar sus compras de último minuto y algunos todavía no han adornado su hogar ¿Qué es lo que le falta a tu nacimiento? Solamente animalitos y algunas luces y ahí queda ¿Exactamente qué animalitos vas a comprar? ¿Cómo están los precios? ¿A quién está comprando? Una docena, 20 soles ¿Has escogido ovejitas? Ovejitas, burritos, me parece que gallitos vas a escoger Todo me falta, solo que recién estoy comprando el árbol ¿Qué es lo que he encontrado? Las lucecitas, las lucecitas, voy a ver las bolitas más allá que están más económicas La razón es la escasez de dinero o de tiempo libre Ah, por el tiempo y por la situación económica también Lo máximo podría gastar, no sé, 80, 70 soles Por tiempo, porque estoy trabajando ¿Has escapado ahora del trabajo? Sí, me he escapado, una escapadita y he venido a comprar todo eso ¿Cuántos minutitos puedes estar acá? Ay, será pues tres minutos y aquí tengo que bajar a grado a seguir comprando Principalmente el Girón Andahuaylas Luceo abarrotado desde las 10 de la mañana Sin embargo, el lugar más concurrido, sobre todo de los engreídos de la casa Son los puestos de... ¡Juguetes! ¿Y cómo has convencido a tu mamita para que te compre este regalo? El que como me ha sacado buenas notas en mi colegio ¿A él qué le ha comprado? ¿Al menor? Sus juguetes, su ropa, todo de pie a cabeza Su ropa, sus juguetes, comprar todo eso Casi 300 soles ¿Y ya terminó? ¿Todavía continúan las compras? Falta todavía ¿Qué más le falta? Ya para nosotros Esto habría sido aprovechado por algunos ladrones Obligando a los usuarios a tomar sus propias medidas de seguridad ¿Dónde guardó el celular, señor? Ah, por acá, porque acá voy a venir del colectivo Y le han robado un celular a una chica ¿Cuáles son las medidas igual de precaución que usted ha tomado? Yo estoy pidiendo delante de ella, comprar lo necesario y ya Claro Música y el color fue puesta por esta orquesta navideña La vestimenta consiste en un overall rojo, ¿no? Acorde al color de la fecha navidad Una corbatita, una camisita blanquita y el gorro de navidad ¿Cómo hacen para soportar el calor en esta caminata? Claro, bueno, pucha, el calor sí es un gran detalle que tenemos que nosotros lidiar día a día Pero nos vamos contentos Un evidente aforo superado Que también fue registrado en el emporio comercial de Gamarra Donde por precaución Los usuarios llevaban sus bolsos y sus mochilas En la parte de adelante He venido a buscar que hay económico para mis nietos, tengo cuatro nietos No, sí, que la gente se empuja mucho Agarra mi bolsa así bien fuerte Y mi plata lo guardo acá Cabe resaltar que para vigilar la zona La policía montada a caballos Está desplegando por algunos puntos del emporio comercial de Gamarra En tanto, si todavía no ha realizado sus compras Recuerde que la atención al público Es a partir de las nueve de la mañana Hasta las siete y treinta de la noche Y a pocas horas de la Navidad Hay quienes todavía no recogen el pavo Nos vamos en vivo hasta Los Olivos Con nuestra compañera Lourdes Castillo Que tiene lo último del emporio